¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, no, era por aquí, era por aquí, es verdad ¿Te acuerdas la... la sala de las tartas? Lo encontramos ayer en el directo Pero bueno, vamos a enseñarlo O intentar enseñarlo todo O todo lo que podamos, ¿no? Bueno, ya le he dado, así que ahora tendrá que abrirse aquello Y salir... Agüilla, sí, ahí sale el agua Y se puede acceder a la sala de tartas A ver, vamos a... A ver qué es lo que tenemos aquí arriba Si es que podemos, espero no ahogarme por el camino Oye, esto... Ah, no, vale, vale, vale Vale, no, que era para subir Y la sala de tartas está... ¿Dónde está? Ah, no, abajo Está abajo, arriba no, está abajo Bueno, da igual Hemos encontrado la Cake Room 2 Hell yeah, more cake Bueno, pues hemos encontrado una de las salas de tartas Que en principio Pues no interesan mucho Porque total, siempre vamos ahí con Con tartas suficientes Pero, eh, también hay que decir Que, eh, conforme vayamos avanzando Sí que nos va a hacer falta Sobre todo en un par de parkours En las que, sobre todo En un parkour que utilizábamos Ender Pearls ¿De acuerdo, Astina? Sí La verdad es que sí Bueno, pisa la placa de presión Y, eh, no sé cuánto nos queda La verdad, yo tengo aquí la alarma puesta Eh, eso sobrará Cuando lleguen a los 20 minutos Y vamos a ver Si podemos hacer todas las salas que podamos Antes de que se acabe el tiempo Eh, dejar la cama Yo creo que ya con esto Bien, vamos a seguir leyendo Eh, debes Split No me acuerdo que es lo que era Eh, vamos a ver Como de listo eres Eh, solo tienes un camino Para completar esto Porque tú no puedes Quedarte de pie En tres pleasure plates Al mismo tiempo Venga, vamos Vámonos, vámonos Vámonos Corre, 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 corre Esto tenemos que intentar hacerlo Lo más rápido posible Otra vez Eh, esta Dios, me da mucho coraje A ver, primero era esta, ¿no? No, primero era esta Venga, sube Bueno, eh, estos minijuegos Eh, tendremos que explicarlo también Para aquellos que no habían visto el directo Hay que Eh, ahora esta, ¿no? Eso Hay que, eh, colaborar Eh, los dos compañeros de equipo Tenemos que colaborar Porque, eh, si no lo hacemos Eh, difícilmente vamos a conseguir Acabar este Este mapa Siempre Tenemos una persona Que va a tener que hacer Cierta parte Y la otra persona Va a tener que hacer La otra A ver, yo creo que con esto Vamos bien Y Eh, a ver Tú estás arriba, ¿no? Sí Sí Subo A ver, no me he quedado abajo Ahora para acá Y ya podemos salir de esta fase Ya estamos en la tercera Si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí Vamos para la tercera Ay, son un montón La verdad Son más de 40 Al menos Nosotros O sea, no hemos terminado Hasta ahora Todavía no hemos terminado este mapa Hemos visto que el Directo que hicimos en Twitch No se ha resubido Por lo tanto Hemos decidido hacerlo En En Capítulos Ya que No somos capaces De terminarlo en un directo Y a la vez Eh Pues Tampoco se resube Y no seréis capaces De poder verlo Más adelante Cuando nosotros Terminemos esto, ¿no? Eh ¿Qué? Ahora ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hizo la TNT aquí? O Da igual Vamos a darle a la TNT Me alejo Y aquí tenemos un sistema De seguridad que tiene Para que la TNT No explote nada Eh, tú tramposo Mi sistema de defensa Es demasiado bueno para ti ¿Qué pasa aquí arriba? Oye, ¿y esto? ¿Qué digo yo? No sé ¿Por qué está esto aquí? Oye, ¿esto estaba? ¿Estaba ayer? No lo sé No lo recuerdo Me acabo de fijar Bueno, venga Vámonos Vamos a intentar terminar esto Lo antes posible Que mínimo A ver si podemos llegar Al número Este Este Ayer nos resultó Bastante difícil Pero Venga Claro, también había el A Ahora vamos a ver Cómo sale Venga A la de una A la de dos Y a la de tres Venga, corre, 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 corre Uy, uy Uy, Tina Ya empezamos No extrañéis Si terminamos el capítulo Y seguimos aquí, ¿eh? Venga A la de una A la de dos Y a la de tres Corre, 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 corre Ahora me toca a mí Ay, no Pero a la de tres A la de tres Venga Una Dos Espérate Me voy a bajar el sonido Un poquito más Un poquito más Me voy a poner el sonido Al diez por ciento Es un montonazo más Pero Venga A la de una A la de dos Y a la de tres Sí, 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 sí Se nota que no tengo lag ahora Eso sí Aquí hay que tener cuidado Porque las placas estas Tienen muy mala leche ¡Ah, no! Me he caído ¡Ah! Me he caído ¡Ah, tú también! Bueno, bueno Ahora déjame a mí primero Déjame a mí primero Venga Una Dos Y tres ¡No! Antes Vale Eh... Una Dos Y tres ¡Sí! Corre, 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 corre Ya no Sí, hombre, ¿qué dices? Venga Una Dos Y tres Oye No es tan difícil ahora sin lag, eh No es tan difícil Ayer con lag la verdad es que era súper difícil Súper difícil hacerse esto A ver Hay que intentar saltar sin tocar las placas de presión O al menos Uy Vale Ya me lo he hecho Uy, 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 uy Dina Corre, corre, corre Bien Bien, 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 bien Bien Bien, hoy nos lo hemos hecho rápido Sí, que bien, que felicidad Yo creo que nos pasamos La habitación de las tartas ¿Y dónde está la habitación de las tartas? Sí, seguramente la habitación de las tartas estará aquí abajo Va a bajar un guardia Vámonos Yo no bajo, de verdad, yo no bajo Bueno, él tiene el ascensor Vámonos Vale, aquí podemos comer tartas Mejor Eh, incluso Yo creo que ni el checkpoint No nos hace falta ahora mismo No nos hace falta el checkpoint Por favor, deja la tarta sola Y solo Eh, pisa la pleasure plate Y después comete la tarta Sí Si nos ponemos en la pleasure plate Ahora veréis que es imposible Porque se cambia por bloques de oro Así que no podemos hacer nada Este hace falta el mechero Pisa la placa Yo cojo el mechero de aquí Y dice Sabes que puedes quemar los objetos de prueba Y vamos a quemar esta lana Bueno, antes de nada No podemos pasar por aquí Así que vamos a esperar Esperaremos un poquitín A ver si se termina de quemar Vale Está haciendo esta Esta otra hora Y a ver si podemos salir de aquí Es que no podemos apagar el fuego Vale Ya, ya podemos pasar No mires arriba O te mataré Vale, aquí tenemos la cabeza de un esqueleto Está súper guay La verdad es que está bastante currada Pero Tenemos que meterle fuego Tenemos que meterle fuego Porque si no No va a salir el agua Y no sé cómo lo han hecho todavía Todavía no entiendo Cómo han hecho Seguramente será con un detector de luz O algo así ¿Verdad, Tina? No tengo ni idea Es posible que sea con un detector de luz Y... Y cuando... Yo también lo estoy pensando Por eso estoy callada Que no... Que no me lo explico Mira, ¿ves? Ahora ha empezado a salir el agua Cuando ya hemos quemado Gran parte de esta... De... Bueno, de este dibujo ¿No? Ahora sale por detrás Ahora es una vaca ¿Es una vaca? Ah, sí, es una vaca Yo pensaba Estaba mirando Y digo ¿Es un esqueleto Con un casco de cuero? Pero no, no Es una vaca Es una vaca Es un esqueleto Es un creeper No, es una vaca Bueno, písame aquí Písame aquí la placa de presión Para que yo pueda subir Y ya lo hacemos como... Como tú y yo ya sabemos Ya estamos aquí coordenados En este minijuego Este no lo sabemos ya de memoria ¿Eh? Bueno, piso yo esta placa Y ya puedes pasar tú a la otra A la de aquí Y al lado mía Por cierto, tenemos lava En... Bueno, tenemos que hacer esto Porque tenemos lava en el camino Por lo tanto A no ser que la convirtamos en oxidiana Echando este agua Encima de la lava No vamos a poder avanzar Vale, esta ya está Así que supongo Que se podrá subir ya Por aquí Perfecto Bueno, ya veis Que hemos echado agua en esta... En esta lava Se ha convertido en oxidiana Una oxidiana un poquito extraña Pero la verdad que... Está guay la textura Y... Ahora nos queda Esta otra parte Que ya esta es un poquito más fácil Ya te dice... Bueno, si realmente es igual que la otra Solo que en vez de tener que pasar por fuera Pues pasar por dentro y ya Ahora te toca a ti, Tina Tienes que subir por el agua Ajá, ajá Lo hago, lo hago Y... Pisar la placa A ver Venga, salta ahí Muy bien Vale, pues yo creo que con esto Vamos a esperar un poquito más Pero ya Ya podemos irnos Ya podemos salir Guay Pues ya podemos pasar De este minijuego también Que no lo hemos terminado A ver Placa de presión Vete a la placa y tú también Y nos vamos Por cierto Este minijuego Bueno, todos los minijuegos No importa Todos los minijuegos Tenemos que terminarlos los dos No solo uno Tenemos que terminarlos los dos Tanto este como los parkour y demás Porque si no No podríamos avanzar Eh... Ah, esto es para recargar el mesero Lo voy a recargar por cierto Y... A ver, suéltame el otro Vale, ya tengo el otro Eh... Está... Era así Era subiendo por aquí Por esta fuente Que realmente en un principio No te das cuenta De que es lo que tienes que hacer Son varias cosas Las que hay que hacer Eh... Realmente A ver si puedo subir Dios, que no me dejaba Ahora sí ¿Puede? Sí, sí, ahora sí Lo que pasa es que me iba para los lados Y... Iba liándolo un poco De un lado para otro A ver Hay que meterle fuego Aquí Después aquí Después... A ver Tengo que subir aquí esta parte Aquí Y finalmente A este otro lado Para que aparezcan las... Eh... Palancas Las palancas Por cierto Aquí tenemos un carterito Que pone Cake in the Puke ¿Qué es? Puke No sé qué es lo que es Puke realmente Bueno Eh... Las palancas ya han salido ¿Les estás dando las palancas? ¿Entonces? Eso iré Le ha dado... Vale Solo le ha dado a una Dos Y aquí tenemos otro más ¡Ay! ¡Qué ardo! ¡Qué ardo! ¡Qué ardo! ¡Qué ardo! Vale, ya Ya Menos mal Y aquí tenemos la última Perfecto Pues ya están todas, ¿no? Sí Sí Ya podemos irnos hacia abajo Y podemos quemar Este... Estos cuatro bloques de lana Que no podíamos Porque estaba aquí el agua Es un poquito... Bueno, pues El minijuego que teníamos que hacer ¡Eh! ¿Esto está abierto? Ah, no Que no es por ahí Es por ahí la salida Vale Tenemos que darle Aquí, aquí, aquí Y aquí Para que se queme toda Y si intentáramos Ahora Pisar las placas de presión No podríamos bajar, ¿verdad? Tendríamos que hacer el minijuego este Bueno Eh... Te digo Dale a la palanca que está Donde estoy yo Justamente Eh... Debajo mía Vale Ahora esta ¡Ah, no, no! Al revés, al revés Al revés Déjala para abajo Ahora esta Dale a esta A esta A esta otra Y... A esta última de aquí Bueno, ya está abierto Ahora os voy a enseñar a la gente Que es lo que había que hacer Bueno, aquí tenemos las palancas Y había que... Bueno, acertar Esto para que todos los pistones bajaran Y pudiéramos coger las tartas Que tenemos aquí en esta parte también Que vamos a terminarla Para poder Eh... Seguir existiendo Sin tener que... Que convertirse en otro sujeto de pruebas, ¿no? A ver Veamos Veamos, veamos Oye, estamos avanzando bastante rápido, ¿eh? Eh... Comparado... Comparado con... Con lo de ayer Estamos avanzando bastante rápido Pienso yo Pero tú no puedes recordar números por mucho tiempo Porque tú eres justamente otro testigo de pruebas Otro sujeto de pruebas Testigo Siempre digo testigo ¿Por qué digo testigo? Vale Eh... First, second y third El número era Dos, ocho, uno Si no recuerdo mal, ¿verdad? Eh... Bueno, ahora voy a ir para arriba Voy para arriba Y tú le das al dos o uno Para que la gente lo vea en el vídeo Vete para arriba Vete para arriba Vete para arriba Dale a las palancas Para abajo, ¿no? O sea, sí, para abajo Dale a las palancas Un momentín Todavía no, todavía no, todavía no Que voy a comer tarta Que tengo aquí Venga, dale a la primera palanca Sale un dos claramente Dale a la otra Sale un ocho Y la última Sale un uno Y... Vale, no, ya he comido Ya he comido Si quieres comer Aquí arriba tenemos tarta Y... Eh... Le voy a dar yo al dos o uno aquí Para que se abra O tú ya le has dado Fáltale uno Ah, vale Bueno, pues ya tenemos ¿Vas a subir para arriba Para comer tarta o nos vamos? O no Vale, nos vamos Eh... Yubiset Oye Eh... ¿Esta conseguimos aquí En la habitación de las tartas o no? No Aquí es que me dice Ha perdido la habitación de las tartas No sé por... Claro que la he perdido Sí, pero no sé por qué No sé por qué la hemos perdido Y si será... Aquí será... Uno... Ocho... Cinco Uno... Vamos a intentarlo Ocho... Cinco Eh... Algo ha pasado Pues yo no veo nada Ah, vale, no Es que... Ahora se ha cambiado Ahora por que no hemos terminado Hay que poner otra vez dos... ¿En serio? Dos... 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 Uno, ¿no? Dos... A ver... Venga, vámonos Vamos a darle al ascensor De nuevo ya tenemos... Estamos en la número 7, eh A ver si por lo menos Nos da para hacer 10 Vamos a poner que nos dé para hacer 10 No tocar mi tarta Voy a intentar matarte Eh... O sea, yo voy... Sí, yo intentaré matarte Eh... El siguiente test Va a ser completamente diferente Eh... Asegúrate de no perder La habitación de las tartas La Cake Room Vamos para hacia adelante Uh, esta era fácil Esta era fácil ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Este está muy bien A ver Este... Vale Dale a la palanca que tengo aquí debajo Estas son palancas que tenemos aquí debajo No te veo si te agachas No te veo Es verdad que estoy agachado Aquí dale a esta palanca Perfecto Ahora esta otra Y finalmente le das a esta última Esto es simplemente para tirar el bloque Aquí en el hueco que tenemos Aquí en esta parte Ya veis Para que se abra la puerta Y ahora si empujamos otro más Podremos conseguir la... Tarta Suprema Eh... A ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vale Empuja esta Dale a esta palanca Dale a esta palanca En la que yo estoy Bien Ahora le das A esta otra Y ahora A esta última Y yo creo Vale ya tenemos la habitación de la tarta Seguro que se abrirá por aquí Si no aquí arriba Será abajo ¿No? Espérate ¿Ha caído? No ha caído Si ha caído Ha caído Pero ha roto la pleasure plate Mira si este lo he enganchado Oye que si que ha caído ¿Ha caído? Que si que ha caído Pero ha roto la pleasure plate ¿Ha roto el qué? Nada Que está un poquito bug este mapa Bueno Realmente deberíamos haber desbloqueado la habitación de la tarta Pero no sé por qué No se ha desbloqueado Bueno vámonos de todas formas Lo hemos hecho Y ya Nosotros nos comprobamos Yo creo que hay que conseguir tirar este bloque de aquí Te espero en el ascensor ¿Ha caído? Si Si ha caído A ver Sigamos Ahí tenemos tarta Vamos a comer un poquito Mira La tarta desaparece Intenta acercarte más a la tarta Bueno Si la acercamos Claramente desaparece Porque sale el pistón hacia arriba Y vamos a darle aquí los botoncetes Para que se nos abra Guay Bueno Este era de apagar La Bueno La entorsa de redstone Del contrario Si Si yo le diera esta palanca No apagaría mi entorsa Sino que apagaría la de ella Y tú me tienes que decir Cuáles tengo que apagar Esta Vale Esta la has apagado tú ¿La tuya la tengo que apagar? Yo Vale Pues vámonos hacia la siguiente Esta está apagada Esta no le des ¿La tuya la tengo que apagar? Sí La apago ¿Está bien? Yo Sí, ¿no? Esta apagamela Apágamela a mí esta Y esta última Ya está apagada Te la apago yo Apago una Sí Pues listo Ya la hemos terminado Vamos para adelante Perfecto A ver Nueve Aquí tenemos Aquí ya empieza ya lo difícil Ahora vamos a hacer este juego Un poquito más divertido Vamos a añadir Colores Y mierda Oh No Vamos a hacer una cosa Se ha acabado el tiempo Pero vamos a hacer una cosa Vamos a terminar este Y nos vamos a quedar en la 10 ¿Qué te parece? Vale Venga, vamos a terminar este Sí, esto Eso pinta Bueno, me gusta más, ¿no? Vamos a mirar Esta Vale, esta es para grabar El que graba tiene que estar aquí Así que Vamos a darle a los botoncetes No, yo siempre estoy en mi lado, ¿eh? Oh, este estaba bug Este estaba bug Bueno Bueno, 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 bueno Vamos a exprimir un poquito los 20 minutos Y vamos a terminar esto Bueno, piso una placa Para que yo pueda subir Espera, 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 espera Pero no todas a la vez No todas a la vez Esa no, la otra, la otra Bien Ahora La otra Y ahora Tenemos aquí La lana roja Así que tendrás que darle Al color rojo, ¿no? Al botón del De la lana roja Supongo, ¿no? Vale Se ha puesto naranja ahora ¿Se cambia o no se cambia? Sí, se ha cambiado Ahora está en verde Porque lo estoy cambiando yo Y ahora está Esto es negro Sí, esto es negro Vale Ahora está en blanco En blanco Espérate No le dé, no le dé a nada Oh, oh No le dé a nada Vale Se ha puesto rojo otra vez Se ha puesto rojo Se ha puesto rojo Se ha puesto rojo de nuevo Porque no le dé a nada Rojo ya Pero no No siga dándole a las palancas Cuando esté en blanco No siga dándole a las palancas ¿Vale? Ahora está en naranja Vale, ahora está en verde Y el último es negro Aquí te dice Espero Realmente espero Que seas ciego Vale No le des a ninguna palanca Ni a ninguna Pleasure Plate más Intenta subir No sé si habrá salido ahí Algún escalón para subir No, no Pues No, Tina, Tina No se puede hacer nada Voy a poner game mode 1 Uy La E La E está saltando Y vamos a quitar esto Lo vamos a copiar Esto fuera Y Bueno, venga Te rompo esto Para que tú subas Y ahora me pongo El game mode 2 Porque esto se juega En modo aventura Por cierto Y bueno Sigamos para adelante Error 3, 4, 5 Sin espacio Vamos a darle al ascensorito Y aquí nos quedamos ¿Vale? Estamos Bueno, esto pone 0 Pero realmente es la 10 Y Bueno Ya hemos hecho 10 salas Hemos grabado un poquito Más de 20 minutos Espero que no habéis llegado a 25 Pero Bueno Si he llegado a 25 Pues no pasa nada tampoco La cosa chico Es que Espero que os haya gustado Si así pulsa el like y favorito Seguimos en el capítulo 2 No sé si nos dará tiempo De subir el capítulo 2 También hoy Pero Si nos diera tiempo Por descuidad Que seguimos A ver Es que suena mucho Suena muy alto Bueno Descuidad Que seguimos Esta serie En cuanto se pueda subir El siguiente capítulo Así que Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Prrrr 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 Prrrrrr Prrrr Prrrrrr 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 Gracias por ver el video.